Hacemos ahora al acorde de Do Mayor Voy a Sol Es decir que no estoy repitiendo bajos A Sol 7 Paso a Do Ahora voy para Fa Es decir que cuando paso a Do Trato de no repetir el Do Para que no me vea Pasamos ahora a Mi Mi, que ya lo conocemos Sexta Quinta Ahora pasamos a Si7 Que ya lo vimos La Mayor La Tienen los bajos principales y secundarios Pasamos a Fa Mayor Fa Muy bajos Si de vol Fa Fa Finalmente pasamos a Si Mayor Quinta y Sexta Con estos bajos La principal, secundaria Fa Sostenido Trato de no repetir el bajo Para que no sea redundante Ahora voy para el cuarto grado Mi Entonces conclusión pues Por ahora Por ahora trate de practicar Los bajos Teniendo referente La fundamental Y la quinta de los bajos Ahora Para enlazar El primer grado Con el cuarto grado Generalmente hay una preparación Entonces Yo les voy a mostrar Que es una preparación Digamos que yo estoy en Do Mayor Y yo voy para Fa Para el cuarto grado Entonces A ese Do Le agrego una séptima menor Que todavía no les he explicado En este caso es un Siémol Esto es lo que se llama Una preparación O sea que el acorde de tónica Ya le coloco una séptima menor Y ya me cumple función de Dominante Esto es lo que se llama Una preparación Y resuelve aquí en el cuarto grado Entonces por ejemplo Vamos a practicarlo En las tonalidades Que acabamos de estudiar Mi Mayor Si, siete Mi Paso a Mi Voy para La Entonces lo preparo Aquí con Mi siete La Lento, ¿no? Mi Si Vamos para Re Entonces Re La siete Yo puedo hacer Re Voy para Sol, ¿no? Entonces preparo El acorde de Re Lo preparo Es decir, hago Digamos que esta nota es Re Bajo un tono Que es la séptima menor Do Entonces me queda Re siete Y paso a Sol Voy a hacerlo otra vez La Re Esta es la preparación Esta es la preparación Que la tengo Pues es opcional, ¿no? Pero Se utiliza En el yo Seguimos entonces ahora Con la fábrica de Sol Sol Paso al quinto grado Que es Re Sol Ahora voy para Do Sol Siete Do Agable Luego de Sol Pasamos a Do Sol Siete Pasamos a Do Voy a prepararlo Porque voy para Fa Fa Do Sol Siete Y resolvo a Do Ahora si retomo Finalmente Esta es la penúltima Retomo Retomo Esta es la penúltima Ahora voy a tomar Mi Ahora vamos con Mi mayor Mi mayor Entonces tenemos La sexta cuerda Como bajo principal Y la quinta Como bajo secundario Pasamos a un Dos y siete Bueno A veces se pueden dar Esas opciones De repetir bajo La Pues por ahora Por ahora Porque más adelante Les explicaré Otras técnicas Finalmente Vamos a la familia De No Finalmente No Retomo Retomo Ahora seguimos Con la familia De Fa Mayor Entonces Fa Pues con cejilla Desde la sexta cuerda Como bajo principal La quinta Es Do Para Repetir El Do Pues puedo hacer La octava Y ahora Caigo al Do Y no repetir Y no bajo Voy para el Si bemol Entonces lo preparo Preparar es tocar Un acorde de dominante Hacia el grado Objetivo En este caso Si bemol Fa Do Siete Y Resolvemos En Fa Quinto Siete Tónica Finalmente Hagamos La familia De Si mayor Entonces Si vamos a Bueno Algunas personas Se les dificulta Hacer la cejilla Lo pueden hacer así Yo les recomiendo Que se acostumden A tocar la cejilla Es Un poquito Incómodo Al principio Pero Bueno Pues No se va acostumbrando Bien Como voy para Mi mayor Puedo hacer esta preparación Este es un Si siete Con cejilla Que no lo hemos visto Al principio Es para no hacer esto Si no Si yo estoy en si mayor Y voy a hacer si siete Simplemente hago esto Y Voy al Mi Paso a la tónica O sea el primer grado En este caso si Voy al quinto grado Siete Y resuelvo En uno Cinco Entonces Digamos que este es un resumen Con relación al tratamiento De los bajos Bajos principales Y secundarios No 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 ¡Gracias!